Es un plato muy típico gallego, que es el mejillón de escabeche. Cuando hablamos de escabeche, en realidad lo que estamos hablando es un marinado. Marinado es una técnica de cocina, no lo voy a poner muy teórica, pero más o menos lo que deben hacer es que el cocinado se lo damos por medio líquido, en este caso es un medio que tenga ácido, porque eso hace que el producto que sea, en este caso sería el mejillón, lo que hace es que pierde el jugo y con ese jugo se cocina el alimento. Nosotros hemos preparado más cabello, a mí no les ha gustado y no les ha encantado poderlo hacer aquí, porque es un proceso un poco lento, y también es que nos quedemos hasta la noche, que es aquí. Entonces lo tenemos aquí ya elaborado, en donde es muy sencillo, esto es como todo, cada maestrillo tienes mi brillo y en Galicia, en todas las casas, las abuelas hacen los cabellos. Entonces en cantidades dependerá de gustos. A nosotros nos gusta un poco picante, tanto a mi compañero como a mí, con lo cual igual os pica un poquito, puede ser. Entonces lo que hacemos, primeramente es cocharla, echamos un poquito de cebolla, un poquito de puerro y un poquito de zanahoria, a ver cómo que se coche, a fuego un poco medio, y le echamos un poquito de sal porque eso hace que las verduras pierdan jugo y todavía nos quedará mucho más rico y más potente de sabor. Una vez que está todo pochado, lo que hacemos es añadirle un poquito de limentón. Y directamente, para que no se nos quede, aunque el limentón es muy sensible al calor, para que no se nos quede lo que hacemos es añadirle inmediatamente el vinagre. La verdad es que el limentón, en un momento, con falta de temperaturas, se nos quede armar y correga un riesgo porque se puede escotear y estar hecho. Una vez que tengamos hecho eso, removemos muy bien para que el limentón se disuelva, perfecta antes. A los tres que el limentón, además, hay que echarlo siempre en el aceite, porque el sabor es muy diferente. Echarle una grasa, echarle un líquido, lo tendrá mucho más el sabor, no es grasa, que cuando es agua, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que controlar y echar justo ahí la cantidad adecuada y el colorante que queramos que tenga el sabor. Bueno, al final le añadimos una porción más de aceite, igual porción podemos echarle de vinagre, y le añadimos un poquito de laurel y de pimienta negra. Lo dejamos cocir un poquito y vamos a por el ingrediente principal, que es una ventana de agresación. Los mejillones, en este caso, tenemos un problema para los envidios frescos, en torno a los que se pudo congelados y sin callar. El mejillón, los mejillones, los productos del mar, tienen una calidad higiénico-sanitaria y increíble. Cuando están en plan de cides, pues ya no tocan en el mercado, y no tienen que ponerlos en agua, porque no van a encontrar que tengan arena, porque están en batea, no tienen que dejarlos en reposo en agua. Simplemente, de ellos, sobre todo, va fría. No los laven, no los laven, no les quiten sabor. Porque es lo que hacen lavándolos mucho rato. Simplemente pasarles un agua, incluso muchas veces... No trajimos un agua de agua. Muchas veces tienen adherencias, tampoco hay que quitarse a las adherencias, porque son naturales, están en su hábitat. No le van a dar otro sabor, no le van a dar peor sabor, que no le van a hacer absolutamente nada. Y luego, muchas veces también tienen filamentos. Esos filamentos los generan ellas mismas, por lo cual tampoco van a perjudicar el sarro del mejillón. Dependiendo para qué elaboración, por ejemplo, ahora en un mes cada vez, un filamento no vendría nada, por ejemplo. Entonces sí tendríamos que limpiarla. Pero dependiendo de las elaboraciones, no tendríamos por qué ser tan exhaustivas en la limpieza ahí mismo. Ese filamento no es más que el sistema que tiene adherencia a la fuente. No sé, otra cosa es totalmente natural. Con lo cual, eso, no va a intervenir en ningún momento en el fin de la fuente. Pero lo que hacemos es salirnos al vapor. No queremos cocerlos. Es decir, le vamos a echar un poquito de agua a fuego fuerte porque queremos generar vapor. Sabemos que es 100 grados. Y tapamos. Tapamos y cuando abra el mejillón ya lo sacamos. Porque no queremos cocerlo. Queremos simplemente poder sacarlo de las galvasas. Para que estén un poco temblados tampoco nos vamos a temar. No coge mucha temperatura, pero luego no está el tiempo. Tampoco hay que esperar mucho. Es un proceso que tarde en hacerse. Entonces se quita de las conchas y se reserva. Y con el estabeche de hecho, en esta ocasión, lo que hemos hecho es con un colador y con un cucharón hemos triturado la verdura pero no la hemos pasado por una batidora. Porque lo que queremos que predomina es el sabor del mejillo. No queremos que predomine el sabor de la verdura. Lo importante aquí es el elemento que vamos a escabechar. Entonces, en el momento que hacemos esto ya nos queda el escabeche propiamente dicho. Ahí es cuando pueden llegar realmente rectificados si le quieren echar un poco más de sal, un poco más de pimienta. Y ese es justo el momento que hay que hacerlo. Entonces, voy a ponerlo de la sartén para que más o menos veáis el proceso. Le escalarán obviamente las verduras fírulas que le damos al fondo, el aceite de sal que se ha quedado arriba. Removerlos muy bien. Y sin necesidad de que esté hirviendo, le echamos el mejillón. Porque como les decía antes, el escabeche al final no deja ser una técnica del marinado. No vamos a cocinar por medio del calor, vamos a cocinar por medio del vinagre que le hemos agregado. Con lo cual, simplemente dejamos, removemos un poquito, dejamos que el escabeche se encuelva, se encuelva todo el mejillón y retiramos. El vinagre avance su acción. Y ya está. A partir de ahí pueden comerlos, pueden comer comérselos, pueden comer frío. Se pueden hacer conserva, pueden grabar de maría, asegurándoles el cerrado de una noche. Y es un método de conservación que, por lo menos en Galicia, hace siglos. Y no sé, ¿qué tal les ha parecido hacer esto? ¿Sí?